La región de la Chinantla en Oaxaca será incluida en una posible ruta turística de ciclismo de montaña que podría dar su abrazo inicial el 3 de marzo del 2020. Así lo dio a conocer Mirna Vargas, iniciadora de la ruta de la Chinantla en todo el país y a nivel internacional. Número uno, ¿cuál es el inventario de recursos turísticos que tiene cada municipio? Un recurso puede ser tanto natural como cultural. Cada municipio tiene esa obligación, hacer su inventario. Pero también necesitas tener un directorio de prestadores de servicios. Porque tienes una cascada, pero dime, ¿quién te va a llevar? ¿A qué hora? ¿De dónde sale? ¿Cuánto te va a costar? Entonces el municipio, cualquiera, tiene que hacer su directorio de prestadores de servicios. Para URP Noticias, Luis Briones Márquez. Gabino Vicente Francisco, agente de la comunidad de Santa Úrsula, afirmó que tiene la plena confianza de que su localidad seguirá contando con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol a través de su delegado en Oaxaca, Gabriel Cuenavarro, quien desde que era delegado de gobierno en la Cuenca del Papaloapan, atendió satisfactoriamente las necesidades de esta población que está enclavada en el municipio de Tuxtepec. Meses que hemos tenido acercamiento desde que el amigo Gabriel Cuenavarro era coordinador regional de gobierno aquí en la Cuenca. Nos ha estado apoyando en diversos temas. Uno de los temas en los que nos apoyó es en la rehabilitación de las dos aulas temporales del Precolar María Montessori. Y desde luego, nos estuvo acompañando el día lunes en la comunidad para hacer entrega de poco más de 300 actos de nacimiento de manera gratuita a las familias de la comunidad. También tuvimos su apoyo en la incorporación de 26 familias al programa Prospera, así como también al programa 65 Más, incorporación de 5 adultos mayores de la comunidad. Y seguimos trabajando. Creo que es importante seguir la gestión. Ahora que él es delegado de la Sede del Sol del Estado, pues creo que como juanqueño nos debe de voltear a ver aquí en nuestra región para seguir apoyando en diversos temas a las comunidades. ORP Noticias, Carlos Abad. Estudiantes del módulo educativo bicentenario del nivel secundario establecidos en la colonia El Castillo, se manifestaron en los bajos del Palacio Municipal de Tuxtepec, intentando recibir clases en el pasillo. Esto con el objetivo de presionar a las autoridades municipales para que donen a la brevedad un terreno a la institución y puedan entonces construir aulas y lograr que el IEPO les otorgue su madrícula escolar. Un padre de familia manifestante señaló que las condiciones son precarias para los niños, porque no tienen techado donde protegerse de las inclemencias del tiempo. Cabe mencionar que mientras se manifestaron los jóvenes, padres de familia y docentes, los servicios en las oficinas de ingresos municipales y recaudación de ventas se vieron interrumpidos para evitar confrontaciones entre los contribuyentes y los manifestantes. Para ORP Noticias, Guadalupe Díaz.